Porque la vida no es fácil Cuando naces con el hambre No me gustó la pobreza También me tiene este calé De la perla tapatía RR llevo en clave Le juré a mi madrecita Que la sacaría adelante Mi padre ya está en el cielo Basta de tanto humillarse Y cueste lo que me cueste Voy a salir adelante La suerte está de mi lado Y las cosas han cambiado Y en las tierras del tequila Un imperio ya formado Y por todo Guadalajara La plaza andamos cuidando Y para hacer show hay que hacer business Puro show business Por ahí dicen que un corridón Solo es para los grandes Es por eso que estas letras Salieron para adelante Y fue solo de buscarle Si miran pasar los carros De seguro salió el jale Con San Judas Y seguimos pa' delante Recuerden que por Jalisco El doble R está al tiro Una fecha de septiembre Me festejo una semana Con la banda y un norteño También suenan las guitarras Con falta una bella dama Pa' pegar una bailada En toda esta 새로 En toda estaréal No sé no p disagree No sé si eres un poco Pero no ti pensas Se as beginning Tu no eres una tarea Y no teamı Y no te amo No sé si sabes Con las guitarras Con las guitarras